Música Bien amigos ganaderos, a continuación les presentamos algunos animales disponibles por acá, es el rancho La Esmeralda estos son machos, la mayoría son de la raza guirlechero también hay gurcerap disponibles, recuerden que pueden contactar a Don Jovel, siempre más 503 al 60, 22, 24, 98, siempre está disponible su whatsapp como también sus redes sociales en las cuales pueden seguirlo como lo es su facebook, el tiktok que edad más o menos tiene el gurcerap Don Jovel el gurcerap anda por 24 meses de edad ahí tenemos otro disponible, este otro igual, son de la misma edad porque ellos son de fertilización in vitro son del mismo trabajo acá en los machos guir tenemos diferentes líneas hay de inseminación artificial, tenemos de monta natural, también hay de fertilización in vitro pues de fertilización in vitro, tenemos unos que son hijos directos de Krishna Krishna es un toro antiguo de 1960, es genética que ya no hay mucha y esa genética sirve para romper con sanguinidad con lo más común que tenemos ahorita actualmente pues que son líneas reconocidas como jaguar, sansao, radar, nobre, sanfactor entonces un animal de esa línea Krishna no tiene problemas para poderlo empadrar con cualquier genética de esas porque no hay consanguinidad que bueno saber ese dato son líneas abiertas prácticamente que edades más o menos oscilan los ejemplares acá tenemos animales de 14 meses, de entre 14 a 25 meses, por ahí andan las edades otros están por trabajar, hay variedad ahí hay la genética de los machos guir, también tenemos hay hijos de espeljo tenemos nietos de radar, hay nietos de sansao tenemos un hijo directo de sansao que es de fertilización in vitro hay también hijos de nobre también tenemos, andan dos hijos de Astrofit de Cabo Verde con la todas las vidas que lo queden viendo, que se ajusten un poco no, 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 para dónde vas, es aquí enfrente sí, acá tenemos otro lote de novillas guirpuras tenemos unas ya preñadas, otras están por preñarse hay de diferentes líneas, hay líneas radar hay líneas sansao, hay ph whisky hay valeoro hay de nobre, tenemos también hijas de don edades de entre 20 a 35 meses una inquietud que los amigos siempre tienen es que quizás valen un gran montón la verdad que hay precios al alcance de su mano, amigo ganadero todo está a contactar con don jover y pueden hablarle con toda libertad sobre qué les gustaría encontrar en alguna novia vacía o preñada pues sí, ahí dependiendo lo que el cliente le guste así hay precios diferentes no todas tienen el mismo precio las que están preñadas, de qué toro les echó o por inseminación hay unas que se han preñado por medio de inseminación con tipos de radar y de sansao otro detalle ahí Cristian que son unos vías que están alacadas ya a la a puro potrero sí, porque básicamente desciendo en gran solazo la verdad que no andan estresadas no, así como las razas son animales que son resistentes a la calor ese es el temor en muchos amigos ganaderos que no le aguanten en el lugar donde las van a tener bien así Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video